Hoy tengo que hacerme cargo de esto. Estos son todos mis árboles que he estado guardando para cuando algún día tenga una propiedad, pues tengo en maceta y necesito urgentemente transplantarlos porque, por ejemplo, este ya está entristecido. Este obviamente le urge y estaba viendo el otro día que tiene una palmera, entonces quiero salvar esta palmera y trasplantarla en otro lugar y luego le compré a un señor esta nochebuena y a mí siempre que compro nochebuenas caigo en la misma trampa porque diarios se me mueren después de invierno. Pero a esta le están saliendo hojas, está contenta y es la que es blanca, entonces quiero trasplantarla pues en una macetita chiquita. Este es un árbol que es de aquí de la región que se llama palo escopeta que también quiero trasplantar, está en una maceta súper chiquita y varios. Y eso va a ser el primer paso para poder hacer aquí un borde de privacidad. Entonces, esta es la chamba de hoy. Con esto lo que voy a hacer es, como es muy resistente, no creo que le importe estar sin tierra por un ratito. Creo que primero voy a sacar todo y lo voy a separar y después ya voy a empezar a ver en qué macetas lo pongo. También traje un poco de tierra porque siempre hay que rellenar las macetas con tierra, pero como no tengo tanta, creo que voy a usar pedazos de madera que tengo alrededor del jardín para como rellenar un poco y luego voy a ponerle tierra y más composta y con eso hacer tierra de macetas en la maceta. Sí, eso tiene sentido. Entonces, ah, les voy a enseñar otra cosa. Estos botes, yo no los compro. Yo hace muchos años que dejé de comprar agua embotellada. A menos de que sea de verdad una emergencia que me estaba muriendo, compro un bote de agua, pero siempre rehuso los plásticos. Estos me los dieron y están de un tamaño, este en particular es Perfecto Pnath Sponsored. Los voy a cortar como a esta altura y les voy a hacer hoyos en la parte de abajo. Voy a poner algunas ramas abajo. ¿Qué está pasando? Le voy a poner tierra. Miren cómo está. Como que esta fue la planta original y le salió un hijo y luego de aquí le salió uno. Y luego aquí está la palmera y tiene mil hijos, mil mil hijos. Voy a tratar de separar primero este de todo esto y tratar de meterme aquí. Luego le voy a conectar. Aquí estamos. Y luego os voy a duro. Unos hijos repartisan. y esta es la palmera y esta es la espada aquí le va a salir un angago bajo y va a subir otra vez estos tienen un montón de raíces super fácil de que vuelvan a pegar y de que se desarrollen de estas mismas raíces otras nuevas salidas de esto de aquí esta fue la planta original y de aquí salió uno hacia allá otro aquí y otro aquí cada uno de estos lo puedo cortar y hacer una nueva planta pero no sé le voy a quitar este enorme que también de ahí le salen raíces miren que padre puse esta caja para poder agarrar toda la tierra que va a salir y esta poderla reutilizar en las nuevas macetadas y voy a empezar a pasar aquella que le urge nunca se dejan agarrar pero esta estaba atrapada en la composta vete amiga vete amiga vete 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 Y ya está. Y ya está. Ya se habían salido las raíces. Yo creo por eso estaba triste. Alguien lo movió, o yo lo moví, yo lo moví. Y se le rompieron las raíces que estaban ya directas al suelo. Entonces, pero estos son muy aguantadores. Yo creo que sí va a sobrevivir. Y ya está. 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 Ya está. Y 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 ya está. caza temporalmente algunas plantas puedes usarlo para separar plantas y regalarlas a tus amigos y también sirve para empezar árboles y poderlos tener en estas macetas hasta que ya encuentren un lugar final ojalá la próxima vez que les llegue un bote de esos no lo tiren a la basura inmediatamente sino le den un segundo uso gracias Gracias.